Bueno, vamos a comenzar entonces con la parte de la pintura. Ya tenemos listo nuestro dibujo. Lo único que le agregamos ahora es una cinta de enmascarar o una cinta de papel para como delimitar un poco el borde y dejar limpio el borde nada más. Es una cuestión de, no hay ninguna regla ni nada, simplemente es dejar limpio el borde por si en algún momento quieren enmarcar, ya tienen como un borde delimitado. Entonces vamos a comenzar con la pintura. Ya hemos preparado nuestra paleta. Les voy a nombrar los colores que hemos puesto. Blanco de titanio, un amarillo medio, un rojo de cadmio, carmín, magenta, un tierra de siena tostada. Para el otro lado, para el lado de los fríos, como es un atardecer, tiene bastantes cálidos y fríos, bueno, hay menos. Vamos a trabajar con un azul talo y ya vamos a ver si hace falta algún otro azul y un gris de paint puse. Entonces, el gris de paint, no sé si lo conocen, es como una especie de gris azulado, ya lo van a ver cuando lo trabajemos. Es un color bastante particular. Yo particularmente lo uso bastante. Bueno, vamos a comenzar entonces con lo que es la parte de la pintura. Vamos a arrancar por la parte del fondo y luego vamos a ir pasando a los distintos como escalones y desde atrás siempre hacia adelante. Bueno, vamos a comenzar entonces manchando algunas partes del cielo. Primero vamos a hacer como dos grandes colores dentro de los anaranjados de este cielo y luego vamos a ir manchando, sí, con los otros colores más oscuros y las distintas tonalidades. Pero vamos a formar primero, o vamos a manchar primero, sí, como en dos grandes, como que lo vamos a dividir como a la mitad, sí, es una parte más clara y una parte un poquito más oscura, sí, pero lo vamos a hacer en general y después vamos a empezar a hacer los distintos colores que van a ir sobre ese cielo. Bueno, vamos a empezar. Como les comenté recién cuando estábamos dando el tema de los materiales, ustedes pueden diluir la pintura con aceite de lino o una mezcla de aceite de lino con trementina o aguarrás. ¡Gracias! ¡Gracias! Como en esta primera etapa lo que hacemos es manchar, no fundir. No mezclamos, no mezclamos, simplemente es ir manchando, sí, es ir poniendo los colores sobre nuestro cartón entelado o el soporte que trabajemos. Y luego vamos a ir integrando todos esos colores que estamos usando, sí, por ahora simplemente los vamos colocando. Siempre teniendo en cuenta los lugares, sí, los lugares que van cada uno. No hay problema si en algún lugar se pasan un poquito. Mejor a veces porque después, como está en un plano mucho más atrás, después sobre encimamos y no nos va a quedar ninguna aura, ningún filito blanco. Siempre es mucho mejor a veces pasarnos un poquito sobre la imagen y no dejar un filo blanco o esa aura que nos queda alrededor de las imágenes. ¡Gracias! 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 Yo voy a trabajar con una pincelada. Voy trabajando con una pincelada según la forma también un poco de lo que es el cielo, ¿sí? El sol estaría aproximadamente en este lugar. Y yo voy llevando toda la pincelada como si fuese concéntrica hacia ese lugar, como si las nubes van todas hacia ese lugar. Para un lado, del lado de la derecha la llevo hacia el sol y del lado de la izquierda también es como que voy llevando toda la pincelada. Y es como, la estoy trabajando como si, bueno, como lo estoy viendo en nuestra imagen, en la imagen que he tomado en la fotografía. Y bueno, todas las nubes van hacia ese punto. Es como, es radial, ¿sí? Van todas hacia ese punto. Entonces, voy también dirigiendo un poco la pincelada. Es una de las formas de trabajar, cuando estemos trabajando en la pintura, los cielos, todo eso, tratar en lo posible de la pincelada que siga la dirección que nosotros estamos viendo. O las nubes, o lo que sea, o si estamos trabajando en el pasto. Siempre la pincelada siguiendo un poco la disposición de cada uno de los elementos. En pero o si,ans. Y por el pipe de la pincelada claro,紙 para lembr невentos más que la pincelada que hacemos.